El tema de un grupo Yo lo que quiero decirte es que los padres de esos niños Que no están yendo a la escuela porque están en huelga Como ocurrió la semana pasada Y dice el ADP que van a continuar los padres Los padres cuando vayan a la escuela a dejar a sus hijos Quedarse ahí, hacer un mitin, una cosa, hacer algo Es perjudicial para todo el mundo, Domingo Para el año escolar, para los niños, para los padres Para los cuidadores de esos muchachos Que son las abuelas, las tías, las primas, las comadres Lo que sea, te perjudica Y el Estado se perjudica también con el tema de lo que invierte En los desayunos, las meriendas, las cuestiones Pero además los maestros siempre cobran Y no le cuentan los días Lo que te digo es lo siguiente Mira dónde que está el tema El tema es que nosotros estamos recibiendo Todo ese accionar De la ADP Como informaciones que tenemos que asimilar Porque sale en los medios Y muchas veces no actuamos Pero yo te voy a decir algo Sea la asociación de padres No sé si existe De escuelas públicas Sí, sí, sí Pero alguien tiene obligatoriamente Que hacerle entender A esos dirigentes de la ADP Que tienen que buscar otro mecanismo Para recibir los beneficios Que ellos quieren recibir Porque se trata de los beneficios individuales Y no perjudicando A los sectores que menos pueden Y en este caso es peor, Eddie Porque en este caso Ni siquiera ellos andan buscando directamente Reivindicación salarial Aunque han hecho alguna Han ligado todo Ellos están evitando Que se Que se someta concurso Las posiciones Importantes administrativas Que son las que van a dirigir La planificación escolar Ellos están obstruyendo realmente La reforma educativa Porque anteriormente Pero también no tienen apoyo No tenemos apoyo de la población Porque tú lo dices Tú lo dices Tú lo dices Pero ese gremio es fuerte Pero tú lo acabas de decir Ese se parece a los choferes ¿Tú sabes por qué? Hace lo que le da la gana Porque hay una confrontación ¿Quiénes son los que tienen La mayor capacidad de movilidad Para poder reclamar eso? Bueno, pues cancelemos los maestros No, no Vamos a cancelar los maestros Lo peor de todo esto De todo eso es Que eso cuenta con el apoyo De gente cercana Pero claro Pero claro Entonces tú Tienes que permitir Que eso te pase Y que tú lo veas Pueda asimilarlo como noticia Y la afectación individual De cada hogar En la República Dominicana Si tú la analizas Yo creo que tiene que Obligatoriamente intervenir El presidente de la República Y que las autoridades Pero hay un elemento Si hay que meter Los guardias de la clase Que lo metan Y que eso Los 35 mil maestros Que faltaron En las últimas dos semanas En los últimos dos días Que fue el paro Yo los votara Sumariamente Votado Cancelado A ver si van a seguir Haciendo huelga Hay un elemento Con eso Y ahorita En tono de broma Cuando nosotros Hablábamos del concepto De la anarquía Organizada En el Partido Reformista Fue una broma Que bueno Si Como tú sabes Nosotros lo estábamos Abromando con ese tipo de cosas Y tú lo sabes Si tú Y voy a hablar ahora en serio Nosotros tenemos Una anarquía Institucionalizada En el Estado Dominicano Por ejemplo La Asociación Dominicana De Profesor Es un sindicato Que ha construido Una anarquía organizada Donde Sus dirigentes En su mayoría Con honrosas excepciones Para no ser absolutistas Se han beneficiado De ese desorden Como el sindicato Los transportistas De pasajeros Y los transportistas De carga Se benefician De el desorden Y de esa anarquía Organizada Por eso tú ves Que se resisten A la reforma Se resisten A la institucionalización Se resisten A que ese tipo de cosas Camine En el marco institucional Para continuar Beneficiándose De eso O sea No es lo mismo Como por ejemplo Yo ser un ministro De educación Con vínculo directo Con la Asociación Dominicana De Profesores O con un dirigente Político Llámese A, B, Z Y o X Y que me diga A mí Dame todos los empleados De los distritos escolares Que yo lo voy a nombrar O yo voy a recomendar Los directores De distritos escolares O yo voy a recomendar Los directores Regionales O yo te recomiendo A ti Quienes van a ser Los directores De escuelas públicas Y de liceo público Porque todo el mundo Sabe que eso se hacía Vía administrativa Y se hacía Vía administrativa Y que alguien Tomaba esa decisión Pero que la mayoría De las personas Que tomaban esa decisión No eran gente Vinculada directamente Al ejecutivo Del ministerio O de la secretaría De entonces Sino que eran El aparato Político Vinculado A los gremios Profesionales En este caso La ADP Vinculados Vinculados Que era lo que al final Tomaban esa decisión Y por qué yo digo Que se han beneficiado Porque toda la persona Que ha pasado Por el Por el La presidencia De la asociación Por la directiva De la directiva Nunca se han dependido Del vínculo Con el gremio Profesional Siempre han mantenido Un vínculo Hasta el extremo De que crearon El concepto De lo que ellos Le llaman Como el poliburó No recuerdo Tiene un nombre Que agrupa Todos los expresidentes De la asociación De la asociación Dominicana De profesores En una especie De De una De una Supraestructura Por encima Del comité ejecutivo Que actúan Todos como asesores Nunca Nadie Nadie Que ha pasado Por la presidencia De la ADP Se ha podido Deprender De ese De ese gremio No ha dado Un salto cuántico Ni ha dado Un salto De decir Bueno yo termine Aquí Y aquí me voy Como en todos los gremios No Se mantienen ahí Y cuando tú analizas Lo del ADP Y yo se lo decía Mira van a terminar mal Van a terminar mal Porque ellos no entienden Que la sociedad Está cambiando Ellos no entienden Que la sociedad Todos los días Demanda de mayor Nivel de transparencia Y cuando tú tienes un presidente De la asociación dominicana De profesores Que se resiste Que se resiste A que se creen estructuras Que permitan Vincularlo directamente A la institucionalidad Como es el caso De la auditoría Profesoral Los concursos de oposición El manejo Que se está haciendo ahí Para limpiar la nómina De profesores Que tal vez con mucho mérito Pero como resultado De la anarquía organizada Que había Yo me permitía cobrar aquí Pero ahí me había Estado de subido Felipe ¿Y tú crees Disculpa mi sucesión ¿Tú crees Que todo lo que está haciendo Hidalgo Él lo estuviera haciendo En una situación Del punto de vista Gremial y político Afectando lo que Danilo Medina ha dicho Que es el estandarte De su gobierno La educación Sí, pero Felipe Yo vi una entrevista De Camacho Y la posición De Camacho Frente al tema Y en contra Del ministro Que es funcionario De su gobierno Y de su equipo político En el PLD Son más agresivas Y más agrias Que la de Camacho Que la de Hidalgo Mira que lo que No, no, por encima no Es que Hidalgo Hidalgo Está recibiendo Un apoyo político Mira que Que le ha permitido Hacer toda esa vagabundería Y que nadie Entró en el PLD Lo jale a capítulo Para decirle Que está afectando Política Directa Del gobierno Mira Edi Mira Edi Eso es consecuencia Del mecanismo De promoción Que es instaurado En el sistema Y del que el partido De la liberación dominicana Es también corresponsable Pero Camacho Pasó por ahí ¿Cuáles Cuáles son las consecuencias Cuáles son Las luces De la gestión De Camacho Es más Camacho es el hombre Camacho es el hombre Que está señalado Para ser El que sustituye A Rubén Maldonado Como presidente De la Cámara De Diputados Es que tú me excusas Y tal vez Este no es el mejor momento Ni yo debiera ser La mejor persona Para decirlo Pero yo estoy aquí Como 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 Comunicador Y como comentarista Es que eso No tiene consecuencias Ciertamente Es inconcebible Es inexplicable Que este señor Sea del partido De la liberación dominicana Asuma esta actitud A través de un De un gremio Y recibe el apoyo De Camacho En esa En ese planteamiento Que es inaceptable E indefendible Pero Es indefendible Que desde el gremio De la asociación dominicana De profesores No solamente se esté Obstaculizando Se esté apostando A la pérdida Inclusive del año escolar Porque ya hay unos días De rezago Que serán Muy difícil De superar Con relación A la igualdad De un colegio privado Propiciando Que se mantenga Un estatus quo Susana Mira lo que pasa Es que todos Esos intereses Están por encima De los partidos políticos El presidente De todo ese tipo de cosas Pero hay instancia Partidaria Hay instancia ¿Por qué tú crees Que el partido Revolucionario Moderno No ha fijado Una posición Con temas No, no Yo sé que sí Yo sé que sí Pero yo no le puedo hablar Partido Revolucionario Moderno Porque el partido Revolucionario Moderno No está en el gobierno No tiene el presidente Del gremio De su partido Y no está Atentando Contra uno De los primeros Objetivos De este De este De De Danilo Medina Como presidente Entonces hay que pedirle Al que puede hacer algo Y de algo Hay que llamarlo a capítulo Y Camacho Y Camacho Tiene que saber A qué amor Le está sirviendo Yo quiero ser La abogada del diablo Conociendo yo Al profesor Camacho Ya él no tiene intereses En ese gremio No Es que él tiene que Desapoderarse Del tema de los maestros Para poder seguir creciendo Porque Camacho No es del comité político Diputado nacional Y en seis meses Va a ser presidente De la Cámara De Diputados Pero perdóname Perdóname Políticamente Tiene que quitarse Esa ropa De maestro Ya ¿Por qué? Porque la educación Se fue por encima De los estándares políticos Y no solo porque Sea lo que Danilo quiere Como 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 bandera Que él tiene como gobierno Es que es una necesidad Nacional Es que el país Es que el sistema educativo Sucumbió en la República Dominicana Colapsó Y hay que apoyar Andrés Navarro Porque Andrés Navarro Está haciendo un trabajo Inclusive Lo beneficio Que de ser cualquier otro ministro Es la figura De la educación Pero dentro de este contexto Hay que decirle a la gente Que el éxito de Andrés Navarro No es solamente de Andrés Navarro Claro Para que no entiendan Es un éxito colectivo Porque el apoyo de la ciudadanía A una buena gestión Es corresponsabilidad También la ciudadanía Y el que haga Causa común Con una buena gestión No importa el partido También es exitoso en esa Y yo lo siento Pero yo no puedo entender Esta posición De Hidalgo Ni de Camacho Ni nada No la puedo Ni la puedo apoyar Los intereses No pueden estar No pueden llegar hasta ahí No pueden llegar hasta ahí Hasta ahí no se puede llegar Alguien tiene que decirle a ellos Sentarlo en una mesa A Hidalgo Y supuestamente a Camacho Que es lo que persiguen Con meterle esta piedra En el zapato A un tema de importancia vital Nacional Y no es porque es el PLD Es que la educación En este país La única manera De los ciudadanos Es que el 4% Del presupuesto De todos los dominicanos Es que además La única manera De salir de la oscuridad Es a través de la educación Pero eso es consecuencia Y no causa Exacto O sea Eh ¿Qué es lo que está ocurriendo En la ADP? Es un impacto De la degradación política ¿Por qué? Así como Detrozaron a la UAS Cuando el clientelismo Entró a la UAS No hay forma De que dé el presupuesto Para nada Bueno ¿Qué es lo que pasa Con los dirigentes De la ADP? Se acostumbraron A hacer uso Clientelar De De muchísimas Decisiones Que se adoptaban En el sistema Así como muchos Se han hecho ricos Con la cooperativa Poderoso Económicamente Porque La cooperativa Es un centro De negocios Claro Maneja más de mil millones De pesos En un año Miles Quizás mucho más Se gana Mil millones De pesos A veces Bueno Es un centro De negocios Que ha enriquecido Muchos maestros Muchos dirigentes De la ADP Bueno Oye Entonces ¿Qué es lo que pasa? También El ministerio Que es una estructura Grande De las más grandes Del país Bueno Fue utilizado Para La colocación De tus parientes Para la colocación De De tus allegados De tus vinculados Sentimentalmente Y de todo Esto Y Y bueno Y ese es un impacto De la degradación Política Porque ¿Quiénes son Los que están ahí En la dirección De la ADP? Dirigente político De todos los partidos Dirigente político Y todos los vicios De los partidos políticos Lo llevan al sistema Fíjame que todo ello Usted tiene la corriente Tiene la corriente magisterial Juan Pablo Varte Corriente magisterial Es Juan María Agosto Y la otra Que está vinculada La que está vinculada Al PTD No recuerdo Cómo se llama El radio de la rosa Sí Todo Todo Convergen alrededor De los mismos intereses Exacto Y hay un pacto político Entre los tres partidos PTD PLD Y PRM Y PRD Es un pacto político Que tienen ahí adentro Para mantener La mediocridad Y ese tatu de cosas Como dice Domingo De gente mediocre Y opaca Yo siempre he dicho Que el principal obstáculo Para relanzar El sistema de salud Y modernizarlo Es el Colegio Médico Dominicano No le gusta mucha gente Que lo diga Bueno Ustedes saben una cosa El principal obstáculo Que tiene El sistema educativo Para salir del marasmo El ADP Así es El gobierno De